Pues sí, volvemos. En esta ocasión hemos hecho de nuevo las maletas, las hemos cargado de múltiples reconocimientos para trasladarnos aquí, a Madrid, a este maravilloso palacio de Neptuno. Vamos a proceder a la entrega de los premios a Sepello, Antoine y Serra Santa Mancha, las mejores prácticas preventivas. Las empresas han puesto una especial atención en la prevención de accidentes de tráfico, en promover hábitos saludables y en abordar los riesgos psicosociales. De hecho, si os parece, vamos a ver algunas de esas propuestas. Hoy aquí y en presencia de todos y cada uno de ustedes tenemos un propósito. El propósito de aplaudir. De aplaudir precisamente esa capacidad de innovación, de creatividad y de esfuerzo que habéis demostrado muchas empresas precisamente para implementar medidas que garanticen el bienestar emocional y el bienestar físico de nuestros trabajadores. Hoy estamos celebrando las iniciativas empresariales, es ya la onceava edición, lo que es la prevención es el futuro. De las once ediciones ya se han presentado ya más de 1.100 candidaturas y en esta ocasión se han presentado 127 candidaturas a los premios de la Sepello, Antoine y Serra Santa Mancha. El bienestar en el trabajo solo puede lograrse con una verdadera implicación y compromiso de todos los que estamos aquí representados y en el que el Sepello es un ejemplo. Podemos dar por concluida esta décima edición de los premios a Sepello, Antoine y Serra Santa Mans a las mejores prácticas preventivas y abrir, como decía nuestro presidente, señor Casado, esa próxima edición que se celebrará en el 2026.